La Casa Blanca informó que los líderes de América del Norte explorarán nuevas fórmulas de cooperación para terminar con la pandemia del coronavirus. Según el mapa epidemiológico mexicano, solo una de sus 32 entidades tienen riesgo alto de contagio de COVID. 129.8 millones de dosis de vacuna contra el COVID han sido aplicadas. Esto corresponde a 75.5 millones de personas que ya han sido vacunadas. 84% de ellas tienen el esquema completo. Pero la transparencia del gobierno sobre la vacunación ha sido cuestionada. No sabemos cuál es exactamente el avance en cada municipio del país. Eso no lo podemos saber. Que no sabemos cuántas dosis de cada marca se han aplicado. Eso tampoco lo podemos saber. Un grupo independiente de periodismo de datos dice que la administración López Obradorista no es lo suficientemente diáfana. México dijo ya cumplí con esto, ya vacuné a toda la población mayor de edad con al menos una dosis, cuando en realidad estaba en el 83% y no el 100%. Reconocen avances, pero consideran que el acceso a información certera es clave para salvar vidas. En Baja California, único estado que aparece con alto riesgo de contagios, Inés Rodríguez aprovechó la reapertura de la frontera para vacunar a sus hijos en el país vecino. En Estados Unidos, a partir del 8 de noviembre también se abrió la vacunación para los niños de 5 años en adelante. En Tijuana, ella recauda donativos porque en los hospitales públicos escasean los recursos para enfermos COVID. No hubiéramos tenido la vacuna, toda esa gente estaría contagiada. ¿Cómo los iban a atender ahí en los hospitales si no hay los insumos? Según la Embajada de Estados Unidos, casi el 10% de las vacunas aplicadas en México fueron donadas por la administración Biden.